Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y me acompañan, como en otras ocasiones, Joel Luis Jiménez Galán y también Wilfredo Lanza. Ellos son pues mis amigos, son gente muy buena, muy inteligente, muy estudiosos. Joel Luis dedicado al estudio de las neurociencias, de la neurotecnoeducación. Y ahora con la novedad de que es el nuevo rector de la Universidad Tecnológica del Mar en Tamaulipas. Ya lo vamos a felicitar, pero antes también les presento a Wilfredo Lanza, que como ya hemos dicho, es educador, es psicólogo, es psiquiatra, es filósofo y bueno, también con grandes aportaciones y su consulta privada, entre otras actividades que tiene. Y bueno, a ver, Wilfredo, te cedo el honor de que nos presentes como nuevo rector de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas a nuestro amigo Joel Luis y empieces con las preguntas. De verdad, creo que vamos a tener un rector de lujo, de lujo para estos tiempos post-pandémicos y creo que es la persona más indicada para lo que se puede hacer en el futuro. Y pensando en el futuro, en esa tecnología, en esa neurociencia, en todos esos elementos que has ido preparando. De verdad que para mí fue de mucha alegría recibir la noticia y por eso te saludé inmediatamente. Porque creo que son momentos y son cargos muy esporádicos y que cuando uno los tiene, bueno, hacer todo lo posible para poner en práctica lo que ya hemos sabido y hemos querido hacer desde siempre cuando estábamos en otras líderes. Entonces, creo que enhorabuena, vamos a contar contigo para llevar las riendas de ese alto Instituto de Estudios Superiores en Tecnología y creo que sí, van a tener el rector que se merecen todos ellos para este tiempo. Y además dice que está en la playa, es la Universidad Tecnológica Mar de Tamaulipas, está en la playa, imagínate que dirigirse a trabajar ahí. Bueno, cuéntanos, esta noticia nos la diste el miércoles pasado, hace dos días, te estás entrenando, ya tomaste, estrenando, ya tomaste tu lugar, tu escritorio, ya estás ahí instalado. Pues, bueno, pues para empezar, muchísimas gracias por la presentación tan decorosa y tan hermosa que estás haciendo, Tere, como siempre, con tu sapienza y sobre todo con esa alegría que tienes en tu vida y que me contaminas de ese entusiasmo. Y la verdad, mi amigo Wilfredo, que es un amigo que realmente compartimos muchas cosas a través de nuestro buen amigo, que ya mañana con un año de fallecido, José María Poveda. Y que, pues, hemos sido muy empáticos y nos llevamos bien, aún así no tenemos esta gran oportunidad de conocernos en presencia. Pero gracias a la tecnología y a la virtualidad, pues estamos aquí disfrutando y gozando de estos temas tan maravillosos que siempre planteas tú como temas y que nos haces el favor de invitarlos, lo cual a mí en lo personal me fascina. Y no quiere decir que por un cargo ya deje yo, al contrario, yo creo que la calidad de las personas se da precisamente por la sencillez, por la humildad y sobre todo por el buen gesto de que siempre podemos pensar que esos puestos son para incluir, son para tener amigos, para ser más amigos. Y sobre todo, pues, y sobre todo, pues, poder llevar a cabo la, la, la idea de compartir conocimiento, eso es fundamental. Entonces, pues, yo estoy muy agradecido con el gobernador del estado de Tamaulipas por haberme. A ver, se le fue, se paró su imagen. Fue Luis, se te paró la imagen. A ver, a ver qué pasa. Sí, se cortó. Se cortó, ya. Disculpen, se cortó por ahí algo. Sí, sí, pero ya te escuchaba. No sé en qué me quedé. Bueno, que dijiste, estoy muy agradecido con el gobernador y ahí te cortaste. ¿Cómo se llama el gobernador de Tamaulipas? Perdón, no estoy. Ok, muy agradecido con el gobernador. El gobernador es Américo Villarreal Anaya. Es este, es el, el doctor Américo Villarreal Anaya, un excelente persona. Este, su papá fue gobernador también de Tamaulipas y ahora, pues, él está tomando estas riendas maravillosas de lo que es dirigir al estado. Y, por lo tanto, pues, aquí encantado de que me dio esta responsabilidad. Yo no lo esperaba. Fue una cuestión de, de meramente observar mi currículum y, pues, determinar que yo tenía, pues, los suficientes estudios y la experiencia en la educación para que yo pudiera tomar estas riendas. Lo cual lo voy a hacer con mucho entusiasmo, muy entregado con todos mis alumnos que voy a tener, con mis maestros, mis docentes, mis administrativos y todo ese personal maravilloso que me van a acompañar durante seis años, porque el periodo dura seis años. Entonces, pues, estoy muy agradecido con Dios Padre, primeramente, que él es el que pone y abre las puertas, yo siempre lo he dicho. Él es el único que te abre la puerta y te dice por dónde te vas a ir. Y tú, obviamente, con tu misión, pues, hacer el mejor papel para que precisamente ese designio que tienes de Dios Padre lo lleves a cabo de la manera más contenta, más satisfactoria, más feliz. Y sobre todo, teniendo en el pensamiento de que vas a generar, vas a tener la oportunidad de generar algunos estudiantes que sean profesionistas y que sigan tu modelo de personalidad. Y entonces, eso es el reto que se tiene Padre, en este caso, y que con mucho gusto, con mucha empatía, lo estoy haciendo y muy agradecido con Dios. ¡Qué maravilla! Imagínate justo en un momento necesario de personal capacitado para el entrenamiento del uso de la realidad virtual y todas las tecnologías, para los nuevos sistemas de enseñanza a nivel universitario. Y la neurotecnoeducación, que eres el experto a nivel mundial, ahora podrás hacer que sea una realidad como si fuera un programa piloto en una universidad muy localizada, en un lugar bellísimo, que salvaguardarán que salvaguardará el humanismo, porque una universidad a la orilla del mar necesariamente te invita a la contemplación, a la trascendencia, al contacto con la naturaleza, a sentir el cuerpo, a sentir el corazón, a sentir la vida, y entonces la tecnología no será un peligro para todo el personal y todos los estudiantes, sino será complementaria. Y lograrán notar esa diferencia de la vida y el uso de una cosa. ¡Qué maravilla! A ver, Wilfredo, ¿tú qué dices? Sí, de verdad que tengo muchas ideas encontradas en función de este cargo, ¿no? Porque lo que acabas de decir tú es cierto. Esa oportunidad. Y cuando te vas hacia el mar, y te vas a un sitio privilegiado, y te lo llevas con tu mochila a estudiar, son dos cosas que imbricadas increíbles. La naturaleza, el mar, la energía que da, con una tecnología de punta que se pueda poner en práctica. Me acuerdo que mi hija mayor estudió en la UCI de Santa Cruz, California, y Santa Cruz está a la orilla del mar. Y esto es mar, mar, mar. Los estudiantes, en vez de llevar un cuaderno bajo el brazo, llevaban su tabla del surf, ¿no? Lo mismo que en Santa Bárbara. Entonces, yo decía, ¿cómo hace un estudiante, en esta edad de 18, 20, 22 años, ir a una aula de clase con el mar allí, latiéndole, diciendo, vengase, vengase para la playa y no vayan a clase? ¿Cómo hacer? Y es la misma pregunta que me hago ahorita con Joel, porque de verdad, el mar es una tentación. Pero la tecnología, yo creo que es un elemento que también es una buena tentación para ver, ¿voy a mi salón o me voy al mar o me voy a seguir disfrutando de la playa? Creo que es un elemento sumamente importante. Y como lo que decías antes, con la personalidad de Joel, que va a ser ejemplar para que todos estos muchachos vayan viendo cómo pueden mezclar los dos elementos, ese maridaje, mar, olas y todo lo que es navegar en las redes y todo lo que significa la tecnología, va a ser una experiencia interesantísima. De verdad que me uno a esa felicidad. Y yo mismo quiero irme mañana mismo para la Universidad de Tamaulipas en el mar. Oye, eso le quiero preguntar, Joel, Luis, ahora que, bueno, tú eres conocidísimo a nivel internacional y tienes vínculo con un montón de universidades en América Latina y en Europa, en España principalmente, seguramente que comenzarás a atraer expertos en distintas áreas a manera de intercambio con estas universidades para que puedan traer conocimiento también a tu universidad. Y entonces se va a convertir eso en una red de profesionistas a nivel internacional. ¿Quién no va a querer venir a dar cátedra a la playa? Oye, todo mundo va a aceptar. Claro, este, sí, hay muchas cosas, ¿no? En juegos, sobre todo la invitación está para Wilfredo y para ti también, Tere, para que el día de mañana hagamos un congreso por ahí y sean mis invitados de honor y que puedan compartir con nosotros muchísimas cosas tan hermosas de conocimientos que tienen ustedes y que sé que eso, con su vez, esa actitud tan bonita y elegante que tienen nos va a permitir a nuestros maestros y alumnos disfrutarlos, disfrutarlos y aprender de ustedes. Entonces, yo soy una persona muy soñadora, sueño mucho. Sí, definitivamente traeré a gente de Madrid, a Jesús Poveda, lo invitaré para que venga a darnos también unas conferencias por acá, invitaría a gente de Costa Rica, que tengo gente preciosísima en Costa Rica, gente muy preparada, muy capaz, pues también de Perú, también de Argentina, o sea, he tenido oportunidades de viajar por muchas partes del mundo. De Bolivia, de Bolivia. Y ahora es en Bolivia también, mis amigos bolivianos preciosos, que también ya me saludaron y que ya se pusieron dispuestos a trabajar conmigo en todo lo que ellos están haciendo. Entonces, vamos a hacer de esa una universidad multidisciplinaria, en donde entren todas las ideas posibles de crecimiento y que den fortalecimiento a la cuestión académica. Queremos que volteen los empresarios a ver a esa universidad, para que vean que estamos logrando seres extraordinarios virtualmente. Vamos a trabajar con ellos, con el Oculus, vamos a tener ahora el nuevo Oculus que acaba de salir y Wilfredo sabrá que ya salió el nuevo, que es el Oculus, el Oculus Quest Pro, que es el nuevo Oculus que está preciosísimo, los lentes. Trae ahorita, trae unas cosas súper extraordinarias, ese Oculus, mi querido Wilfredo, todavía no está autorizado para venderse en México, porque todavía tienen algunas aplicaciones que no están aplicadas a México. Pero yo ya me contacté con gente de allá, de Estados Unidos, y les hice ver que nosotros somos muy fanáticos de ese tipo de tecnología. Y ellos nos dijeron que probablemente para enero o febrero ya estén por acá en México. Hay una plataforma que se llama Horizons, que es la cuestión del horizonte. Esto es lo que te permite a ti enlazarte con otro Oculus para crear tus avatars, y puedas tú hacer algunos work rooms. Entonces, con eso ya puedes tú trabajar con los lentes puestos y viendo gentes de otras naciones. Entonces, la idea es que una vez que se abra esta idea del Oculus Pro, en esa universidad a la cual me voy a honrar en dirigir, vamos a utilizar a los alumnos para que sean expertos en meta. Ahora ya todo es meta, acuérdate. Y entonces, estamos muy inmersos en todo eso. Entonces, vamos a hacer un cambio extraordinario en la educación. Quiero ser pionero de ese cambio, y quiero que los más beneficiados son nuestros alumnos queridos que vamos a tener ahí, que están dispuestos a aprender, y para que salgan al mundo a convertir al mundo en lo que es un humanismo, un humanismo en donde todo mundo se acerque, donde todo mundo se cobije, porque la idea es socializar con la gente para aprender de todos. Nunca podemos decir, de esto no voy a aprender, porque siempre hay algo que aprender de todo mundo. Hasta lo que menos te imaginas, siempre estás aprendiendo de la gente. Ser sencillos, ser humildes, ser transparentes, hacer las cosas con dignidad, pero también con mucho orgullo. Entonces, plantear esa esfera de esa universidad, ese es mi pensamiento, y ese es mi pensamiento. A ver, Joel Luis, yo te quería preguntar, ya ves que hay desempeño. No sé si me escuchaste. Sigue hablando, ¿verdad? Pero no lo escuchamos. Joel Luis, bueno, yo le quiero preguntar, ¿qué piensa? ¿Cuál es su lectura de este desempleo masivo en Meta y en Twitter? ¿No? Estas, pues, grandes fuentes de, que habían sido fuentes de empleo mientras se fueron construyendo las distintas plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook en Meta y luego Twitter. Y una vez ya construido toda su infraestructura tecnológica, ¡pum! El despido masivo. Joel, ya volviste. Te quería preguntar, ¿cuál es tu lectura de estos despidos multitudinarios de trabajadores de Meta y de Twitter? Joel Luis. Es que, este, te cortas, Tere, no, no escucho bien. Sí, ya veo. Se corta la señal, como que no hay una buena señal, no sé por qué. Ya, nosotros sí te escuchamos. ¿Me puedes repetir? Porque se cortó. Sí, ¿cuál es tu lectura? ¿Me puedes repetir la pregunta? Se cortó. Sí, tú me escuchas ahora. Yo te repito la pregunta. Joel Luis. Va la pregunta, ¿cuál es tu lectura del despido masivo de trabajadores de Meta y de Twitter? A ver, Wilfredo, tú dile, a ver si a ti sí te escuchas. Yo creo que lo que podemos hacer es... ¿Aló? ¿Me escuchas a mí, Joel Luis? ¿Me escuchas? No, es que quien tiene mal el internet es él. Sí, se le cae. Porque tú y yo sí nos escuchamos muy bien. Perfecto. Sí, sí. Bueno, a ver, mientras él resuelve esto, lo más seguro es que deba salirse y volver a entrar. Ojalá que lo haga. Sí. Mientras tanto, ¿tú cómo ves, Wilfredo? Porque esa es la tendencia. A mí lo que me horroriza es que se crean todo tipo de tecnologías y luego vienen los despidos masivos porque el ser humano ya deja de hacer falta. ¿Es tan evidente esto que ocurrió a través de Meta y Twitter? Sí, sí. Ahora, yo tenía dos cosas para Joel Luis. La primera es un principio filosófico. Lo real amenaza a la realidad. Lo real acorrada, arrincona a la realidad y la amenaza. Posiblemente, y todos los que hemos pasado por algunos cargos directivos y dirigiendo algunas instituciones, nos ha pasado. Posiblemente llegamos con grandes proyectos, con grandes ideas. Como dice él, estoy muy ilusionado para. Pero esa es la realidad. La realidad es, tengo tantos estudiantes, tengo tantos docentes. Esta es la estructura, esta es la infraestructura. Y esa es la realidad. Cuando uno toma, se posesiona del cargo, empiezas a ver lo real. Que no son solamente los 3.000 o 4.000 estudiantes, no solamente los 200 docentes, no solamente la infraestructura, sino que hay algo más. En este caso, una gobernación, un elemento que es lo políticamente correcto, por ejemplo. Y nosotros a veces, desde la academia, no estamos acostumbrados a manejar ese lenguaje. Entonces, empezamos a ser más que académico. Vamos a ser un ente político para manejar las situaciones. Eso sería muy bueno preguntarle. Sí. Eso sería muy bueno preguntarle. Entonces, ese es un tema. Con Cometa y Twitter pasa lo mismo. Son nuevos dueños, nuevos intereses, nueva forma de pensar. Y entonces, no me interesa la gente que trabaja hasta ahora. Lo despido y chao. Oye, pero es un ser humano. No, pero ya yo tengo otras políticas, yo tengo otras formas de hacer. Tengo un dinero, tengo un capital para sustituirlos a todo y no me hace mella. Y por lo tanto, chao. Entonces, ahí está la humanidad. ¿Cómo la humanidad va perdiendo su humanidad? ¿Cómo va perdiendo ese tema de que es una persona empleada y tú no la puedes despedir de la noche a la mañana? Pero no, se impone un tema dinerario. Seguimos estando dependientes del dinero. Y hasta que nosotros no nos deslastremos de que además del dinero hay otros elementos. Oye, vamos a estar con la tendencia. Vamos a estar con la tendencia. Porque ¿quién marca la tendencia? El que tiene el dinero. Y es... Pero para eso están las universidades. Lo importante es que las universidades no pierdan ese talante de autoridad, de universalidad para poder hacer un análisis de la realidad global y poder instruir a sus alumnos desde las distintas, pues, ¿cómo se llama? Desde las distintas ciencias y las distintas historias y las distintas filosofías para que haya un conocimiento universal y puedan hacer una verdadera síntesis y propuesta razonable para el devenir de la historia. A ver, Joel Luis, es que nos preguntan... ¿No nos escuchas? Yo creo que tienes mal tus bocinas en tu computadora. Mira qué paradójico. Él es el que nos va a enseñar a usar la tecnología, pero justo típico, ¿no? Que asado... ¿Cómo dice el dicho? En casa de Herrero, asadón de pan. Exacto. Es que está en su casa, no está en la universidad. Y así pasa. A ver, Joel Luis, mira, se está conectando con el audio. Joel Luis, ya, ya estás conectado. Joel Luis, la pregunta de los sesenta y cuatro mil es, ¿cuál es tu lectura del despido masivo en Meta y Twitter? ¿Qué mensaje nos da a la sociedad? Ese escenario, esa... Sí, oye, he tenido muchas cortes, no he escuchado muy bien. En la plática que han tenido ustedes, lamentablemente, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero no se escucha bien. Bueno, este... Se corta mucho la comunicación, no los escucho bien. Qué raro. Nosotros sí te escuchamos bien ahora. La pregunta, ¿será que se la repites? A ver. Pues sí. Ahora, a ver, yo voy a apagar mi cámara para ver si eso le da mayor señal a él. Dicen que eso funciona, no sé cómo. Pero a ver, Joel Luis, ya se fue. Bueno, mientras viste a San Agustín. A ver, Wilfredo, yo lo que veo es que lo bueno de lo malo de este despido masivo es que las nuevas generaciones que han puesto toda su esperanza en la tecnología se dan cuenta que la misma tecnología los pone en una situación de vulnerabilidad extrema. Porque poco a poco, en la medida que las máquinas nos vayan invadiendo, nos van privando de la oportunidad de trabajar. Entonces, esto va a ser muy interesante el análisis que hagan estas nuevas generaciones, los jóvenes en edad productiva y que de pronto se ven en desempleo y que puedan ellos aquilatar la vida sencilla. Por eso me gusta que la vida, que la vida de la universidad que va a dirigir Joel Luis esté junto al mar. Ya. Y ahí se puede sopesar el estilo de vida tecnológico y el estilo de vida natural. Sí, va a ser un nuevo Silicon Valley. Sí. Donde se van allá al Valle de Silicon y hacen otra cosa. Ahora, repito, el tema tanto de Meta como de Twitter va a estar muy salpicado de política y ese es el gran problema. Cuando las cuestiones están salpicadas de política ya no hay otra cosa que hacer. Entonces, no es reducción de personal por reducción, no es por una transformación, sino es por un miramiento humano que esta persona hizo tal cosa en aquella administración y ahora no me gusta y las saco. Entonces, lo que sí hay que ver para los jóvenes, como dices tú, que los jóvenes se vean en ese cuadro que podemos caer en la sociedad de consumo. Úsese y bótese. Ya yo utilicé, ahora te cambio y ahora te cambio. Y entonces es un problema que también trae la tecnología porque la obsolescencia de la tecnología se la pasamos al individuo, al ser humano. Es obsoleto a los 25 años. Es como los jugadores de béisbol, de fútbol. Tienen 30 años, ya son viejos, ya no chutan, ya no batean. Pero, ¿cómo si tienen 30 años? Bueno, pero que están bateando desde los 20 años, 10 años bateando, ya se les esgarra el brazo. El jugador profesional tiene muy poco vida activa, productiva en su juego, en su especialidad. Entonces, ya está en la misma tecnología, está pasando lo mismo. Entonces, ese es un tema importante que hay que tener en cuenta con estas jóvenes generaciones, esta generación de relevo, para que se miren en ese espejo, ¿no? Para que se miren en ese espejo, ¿verdad? Sí. Ahora, mientras llega Joel Luis, que le voy a decir que entre por el celular, a ver si le funciona mejor. A ver, ahí viene, ahí viene. Y quiero también destacar que si José María Poveda estuviera aquí, seguramente nos está escuchando, desde otra dimensión, en el cielo, que es aquí mismo, en el corazón nuestro. José María de decir es que es la mejor forma de celebrar mi entrada al cielo, viendo a un amigo, ahora como nuevo rector de la universidad. Mañana justamente cumple José María Poveda un año de haber dejado esta tierra y se instaló en nuestros corazones para siempre y ha de estar gozoso celebrando que Joel Luis, este, este, ahora con esta nueva responsabilidad, porque va a poder enseñar todo lo que juntos descubrieron en ese doctorado que hizo Joel Luis allá en España con, con, junto con José María. Sí, sí, sí. Para mí es una fecha emblemática que estemos celebrando lo de Joel y estamos conmemorando el aniversario de José María. Yo creo que ya está bendecido, pues, por todos los lados, este, Joel, con este nuevo cargo. Y yo creo que sí, con todo el apoyo y todas sus ideas. Esa es una alegría enorme, Joel Luis. Ahora, Joel Luis, queríamos preguntarte, a ver si ahora sí se escucha la pregunta, ¿qué aprendizaje hemos de reconocer ahora con esta noticia de los despidos masivos de Meta y Twitter? ¿Cuál es la advertencia para la humanidad? ¿Cuál es la advertencia para la humanidad? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Sí? Mira, este, bueno. Como que ese tema no le... ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Te escuchamos. Tal vez, tal vez a la máquina no. ¿Wilfredo me escuchas? Sí, perfecto. ¿Wilfredo? Sí, sí, te escucho perfecto. Ok, muy bien. Se me hace que a la máquina no le gusta este tema, porque ya ves que las máquinas ahora ya no son las paredes las que... Bueno, mira, ahorita estoy yo en mi celular y me voy a poner la computadora. Me voy a poner en la computadora para ver. Bueno, entonces, mientras él se conecta en la computadora, vamos a recordar a José María Poveda cuáles eran sus principios éticos y sus propuestas. Él decía que lo que podía regir y provocar la paz eran los valores, el aprecio por la comunidad, que siempre una persona podía ser mejor ser humano si pensaba en los otros como seres humanos y con todas las necesidades propias del ser humano. Y que eso es lo que hace que uno se limite y lograr vivir en comunidad. Y él lo advertía muchísimo, aunque le encantaba la tecnología y por eso acompañó en su doctorado a Joel Luis en esto de neurotecnoeducación. Siempre advirtió que no podíamos perder el sentido, la perspectiva de lo humano. ¿Qué nos dices de eso, de esa parte de José María Poveda, que insistió muchísimo, como que preveía que la ciencia y la tecnología podían amenazar con la experiencia divina de lo humano? Sí. El tema, y José María lo tenía claro, que era la tecnología humana. Tenemos una tecnología, pero esa tecnología humanizada, antropomorfizada. No podemos olvidar al antropos dándole a los homotecnistas. Además, el homotecnista fue un caso de los tantos que ha dado el hombre su evolución para llegar hasta ahora. Entonces, nos vamos a dejar solamente en el homotecnista todo, para después olvidarnos del mismo humano, que es el que le ha dado el paso a esto. Y a eso se han hecho muchas discusiones sobre este homotecnistas, sobre la tecnología. Hace un mes aproximadamente murió en Francia un gran filósofo que yo seguí mucho, que se llama Jacques Nancy. Jacques Nancy, un tipo particularísimo. Y él fue operado del corazón y él, antitecnología, no aceptaba. Y después dijo, pero bueno, ¿cómo es posible que yo no acepte que la tecnología a mi favor, operándome, para yo seguir predicando y diciendo mis palabras y haciendo mis escritos y dando clases en la universidad? Entonces, él dice, ojo, la tecnología al servicio del hombre, la tecnología para el bienestar del hombre, no para dominarlo ni ponerle la bota encima, como una nueva dictadura. La dictadura del proletariado ahora viene la dictadura de la máquina, la dictadura de la técnica. Entonces, una discusión muy fuerte que tuvo porque dijo, yo antitecnología y sin embargo tuve que poner mi cuerpo entero para que me operara en el corazón y poder seguir viviendo. Yo puedo decir que gracias a la tecnología viví 50 años y en esos 50 años, porque murió a los 91, di clases, escribí. Si yo no hago eso, no hubiese escrito, no hubiese seguido dando clases. Entonces, el ojo, y como dice José María, el tema es la humanización, el humanísimo. Y por eso el capital humano que podías tener tú, más que el capital dinerario en un banco, era el capital humano, esas redes sociales. Y por eso José María tiene amigos en el mundo entero, porque se encargó de tejer como una araña esas amistades en todo el globo terráqueo. Y esa era su capital, de personas que él iba auspiciando y personas que a él también le hacían sponsor y lo podían colaborar. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Todo sin olvidar al hombre, todo. Todo sin olvidar al ser humano. Porque fíjate, en la batalla cultural, la preocupación grande está entre libertarios, progresistas, conservadores, patrióticos, nacionalistas, en todos los países. Hay como una batalla cultural de a ver qué tipo de ser humano va a gestar la cultura, cuál va a ser la cultura que se imponga por encima de las otras, para que de ahí se desprenda la política, la economía, los estilos de vida. Y ya sabes, el progresismo pretende acabar con la dignidad de la naturaleza humana, basada precisamente en las leyes naturales. O sea, es hacer caso omiso a la naturaleza, meter transhumanismo, cambios de sexo, cambios de conducta, cambios de estilo de vida, cero nacimientos, reducir la población a la mínima expresión. Ese es el progresismo en paralelo a la tecnología. Pero ahora la competencia sería en esas conductas progresistas, animalescas, y la tecnología que viene y ¡pum! Le da un tape al ser humano, lo pone en situación de desempleo, y a que qué, ¿no? Porque estamos hablando, la gran pregunta que no nos has podido escuchar, Joel Luis. ¿Cuál es tu lectura del desempleo masivo de Meta y Twitter? Ahora, hay un elemento, Tere, en este panorama que dibujas, y es los nuevos dioses. Los nuevos dioses. Entonces, hemos desplazado al dios de todos los días, a ese pan nuestro de cada día, a ese dios que lo hemos tenido desde que hemos nacido. Voy a hacer una sugerencia de que apaguemos los micrófonos y uno a la vez, porque a lo mejor por eso se vicia y se pierde la información, se pierde el oído. Tú habla, Wilfredo, tú habla. Ok. Entonces, al nosotros desaparecer del mapa y de nuestra vida diaria, ese dios en que hemos creído siempre, ahora se erigen nuevos dioses. Y estos dioses son los que tienen el dinero, los que manejan la vacuna, los que manejan la información, los que manejan las personas que van a trabajar de ahora en adelante en Meta o en el Twitter, etc. Y es una guerra de dioses. Es una guerra de hombres contra hombres. Es una guerra a ver quién es el que puede más y el que tiene más dinero. Porque siempre en las revistas Forbes o en esas revistas de gran impacto dicen quién es el primero en el ranking de dinero. Pero quién es el que tiene más dinero, el que tiene menos. Y cómo está haciendo este para tener más y cómo va a hacer el otro para tener menos. Entonces, en ese aspecto, creo que se está jugando mucho a los nuevos dioses y los dioses se declaran entre ellos mismos la guerra. Y estamos nosotros como niños así viendo quién gana la fusta, quién gana la carrera y a ver quién está de primero hoy y quién estará mañana primero. Y en medio de todo eso se va dominando la tecnología. El que gane domina la tecnología. Reducción de la natalidad, reducción del empleo. Mientras tanto, ellos están pensando en ir a la luna o ir a Marte. Y aquí nosotros, en la Tierra, no sabemos para dónde agarrar. Porque no tenemos los medios. Y los medios están reducidos en pocas manos. Y en la mayoría de las manos no hay lo suficiente. Yo creo que es un tema eminentemente económico-político que habría que analizar de una manera muy particular y religioso en el aspecto de los nuevos dioses. Porque ya lo que dijo la sentencia de Dios a muerte, de Nietzsche, se está confirmando cada vez más en esta nueva ola de tendencias de pensamiento. Es lo que creo. Sí, efectivamente. Joel, Luis, ¿qué dices a lo que dice Wilfredo? Yo creo que es súper importante. Estamos siendo, pues, como víctimas o espectadores de una guerra entre dioses, entre el progresismo, el transhumanismo, la tecnologización de la vida, el desempleo, los cambios de sexo, los abortos, las eutanasias, la disminución de la población mundial. Y paradójicamente, como si fuera poesía, se enmarca toda esta guerra. Toda esta guerra se enmarca en una defensa ecologista, ¿no? Entonces, como que es súper contradictorio, ¿no? A ver, Joel, Luis, tú explícanos cómo lo ves desde tu postura. Sí, muy bien. Fíjense que está muy interesante el tema que están planteando. Y la verdad de las cosas es que, desde mi óptica muy personal, yo siempre he estado diciendo que la tecnología, como decía George Rullers en su libro, George Orwells, acuérdense que George Orwells siempre dijo que iba a haber un gran abismo, entre las sociedades, por la tecnología, y es cierto. Primeramente, por ejemplo, yo tengo cuatro óculos, cuatro equipos óculos, del cual es este, el último, el último que compré, pues, más o menos, me costó a mí cerca de mil dólares, y el nuevo Oculus Pro que acaba de salir vale mil quinientos dólares. O sea, es un mundo de dinero. Y las personas que están haciendo de esto, esto un negocio, pero también están haciendo de esto una separación de clases. Totalmente muy abismales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la clase media, la clase media cada vez va a ir más a la pobreza por la tecnología. Esa es mi manera de pensar. ¿Por qué razón? Porque no tienen un acceso a la información de manera inmediata. Y toda la tecnología lo que tiene en pretensión es que la gente viva porque tiene la información inmediata. Aquí va a vivir más rápido y va a ganar más dinero el que conteste primero. El que sepa qué se le está preguntando. Ya no va a haber, ya no va a haber más espacios para que esperen e investigo y mañana te digo. Esa gente se va quedando fuera. Y siempre la cuestión educativa ha ido tomando ese porcentaje. De tal manera que yo, en lo personal, estoy de la idea de que precisamente hay una lucha divina también. Porque recordemos que está pasando en los Estados Unidos, como el país más poderoso de la tierra, cuando ya los mismos partidos políticos, la gente ya no sabe ni quién votar, votan por el que menos creen. Y eso está creando un problema de venganza, de choque de razas, racismo, clasismo. Y esto está propiciando una guerra interna, porque Estados Unidos, recordemos, que es una nación que tiene en su billete a Dios Padre. God with trust. Y entonces, ¿qué está sucediendo con las nuevas generaciones? ¿Qué está pasando con los millennials? ¿Qué está pasando con los alfa? Los alumnos, las generaciones nuevas. Tenemos gente ya como nosotros, que hay muchos profesores que no los entienden, porque no se bajan al nivel. No quieren adaptarse al nivel de las nuevas generaciones. Pensamos y seguimos pensando en que los jóvenes ya no le dicen a la mujer si quiere ser su novia, como antes. Ahorita nada más le vive sin importar el estatus. Entonces son choques, son cheques emocionales, sociales que estamos viviendo. Y ahora si ponemos esta tecnología, y lo vemos ahora en las mesas, cuando la gente come, está más atenta a la tecnología que al que te está sentado allí alrededor de tu mesa. Y no platicas nada, no conversas nada con la persona que tienes en presencia, sino te vas al aspecto virtual. Entonces, yo soy de la idea de que todo lo que es ahora, las drogas como se conocen, como tales, van a dejar de existir, porque ahora la droga más perfecta va a ser la tecnología. Si de hecho ya los muchachos son adictos a la tecnología. De hecho, ¿cuántos alumnos y muchachos no se han suicidado por todo lo que ven en las redes? Mira, tengo acá... ...la tecnología. Joel, Luis... Porque no hay un... Tengo un reporte, Joel Luis, te lo voy a leer aprovechando este comentario que haces, que es una advertencia importantísima. Es un estudio reciente de Harmony Healthcare IT. Dice, el 42% de los miembros de la generación Z en Estados Unidos ha sido diagnosticado con algún tipo de trastorno mental. La compañía llevó a cabo una encuesta en la que participaron 1,055 personas cuyas edades iban de 18 a 24 años. Esto fue en septiembre pasado. El 47% de ellos eran hombres, el 45% mujeres, el 6% no binarios y 2% transgéneros. El trastorno más diagnosticado de este grupo fue el de ansiedad 90%, seguido de depresión 78%, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 27%. También se detectó el trastorno por estrés postraumático 20%, obsesivo compulsivo 17% y trastornos alimenticios 14%. Casi 3 de cada 4 personas que pertenecen a esa generación Z asegura que la pandemia del COVID-19 ha afectado negativamente a su salud mental, mientras que el 31% califica su salud mental general del 2022 como mala, ya no en la pandemia, sino en la realidad actual. Generación Z, gente de 18 a 24 años de edad. Así están las cosas, Joel Luis. Continúa, por favor, continúa, por favor, con tu comentario. Fíjense que yo estuve en una conferencia el día, hace unos días, con el rector de una universidad de Estados Unidos y él decía, lastimosamente decía, que en Estados Unidos un alumno de cada 5 estudiantes piensa en el suicidio. Y es de las universidades de un rango muy alto. Hampshire llama a la universidad. No sé si Wilfredo me puede corregir o no, pero si lo puedes hacer, dímelo, compadre. Pero Hampshire es una universidad muy alta, con un alto nivel de preparación. Y el rector de esa universidad dijo, de uno de cada 5 alumnos en Estados Unidos piensa en el suicidio. Entonces, tenemos una situación y yo creo que por eso Dios Padre me dio esta bendición de meterme yo a esta universidad. Porque vamos a crear, vamos a procurar el humanismo. Vamos a procurar que los alumnos entiendan los límites que debe de tener la tecnología. Que entiendan que hay un Dios todopoderoso. Hay un solo Dios poderoso. Que ese es regresarle a los alumnos la fe. Por eso el mundo está como está, porque ya carece de fe. Ya no se creen en las religiones. Ya no se creen en los padres, en los obispos, en los apóstoles de las religiones, porque ellos mismos caen en muchas contradicciones. Y entonces la juventud hoy en día con tanta información detecta que lo que está diciendo el Padre no. Entonces ya hay modos de llegar a esa información y ellos mismos acaban rechazando a la religión. Lamentablemente ahí rechazan a Dios también. Y ese es un problema. Hay que entender que las religiones son parte de, pero no es Dios. El todo poderoso es el que abre las puertas, el que nos permite estar ahí. Joel Luis, la precisión de la tecnología, que es muy precisa, hace a los niños y a los adolescentes exigir esa misma precisión en los seres humanos. Este contraste entre lo preciso de la tecnología y lo cambiante, vulnerable y falible de la condición humana. Les hace que se sientan verdaderamente decepcionados de sus padres, de sus guías, de sus líderes, de sus maestros, de sus pastores. Y hay un desprecio hacia el ser humano porque no alcanza a tener la precisión de una máquina. Esto también hay que advertirlo y enseñarlo a los nuevas generaciones. No vamos a ser precisos como una máquina. Vamos a ser fallidos, falibles, vulnerables. ¿Qué dicen de esto tú y Wilfredo? Porque esta es una advertencia que ya llegó el momento de tocarla, de abordar este problema. Tu micrófono, Wilfredo. Perdón, yo podía tomar las palabras que dice Joel Luis en esa estadística de suicidio, pero no solamente en la universidad. Bajamos a los niños que están en su edad escolar y están haciendo el bachillerato. En verdad, hay una deserción escolar increíble. Hay mucha deserción. Y sobre todo en un país que recibe tanta gente inmigrante donde ellos vienen con un solo pensamiento. ¿Qué es lo que trabajar? Buscar los dólares para seguir suscitiendo y si es cuestión de enviar a su familia, le envían. Y mientras tanto, los hijos que están creciendo están solos. Entonces, hay un problema serio con los muchachos en esa edad escolar que tampoco están estudiando. Y algunos que logran estudiar cuando van a la universidad también se caen. Entonces, yo veo que es un país en crisis. Es un país que de verdad como modelo no es para nadie. Porque tiene toda una sociedad requebrajada entre inmigrantes y los nacionalistas y todo que no tienen ni pies ni cabeza. Ahora, ciertamente lo que te decía anteriormente con relación de los nuevos dioses. Sí, la tecnología la han vendido como y los templos, los nuevos templos son los templos tecnológicos. Los nuevos los nuevos elementos religiosos. La marca del teléfono que tengas y el modelo que tengas y cuántos gigas tengo, todas aquellas cosas. Entonces, el nuevo vocabulario que se perdió totalmente, lo que nosotros sabíamos ahora es un vocabulario distinto, donde no hay encuentro entre el papá y los hijos porque cada uno tiene un lenguaje distinto. Entonces, eso también ha ido separando, diferenciando. Y el muchacho no tiene la paciencia porque el papá no sabe y el papá no tiene la paciencia porque el muchacho no le va a enseñar a él. Entonces, sí, hay un divorcio familiar, hay un divorcio muy alto y que lo viene auspiciando la tecnología poco a poco y entonces vamos separándonos cada vez más. Yo veo como un grave problema que podemos conseguir inmediatamente, no tanto a futuro, sino que ya lo tenemos en las puertas de la casa. Así lo veo. Claro, pero fíjate este asunto de que los niños y jóvenes exigen congruencia. Siempre, todas las generaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad, el adolescente exige congruencia y el mismo también. Eso es cierto. Ahora, ante la tecnología que es tan precisa, tan precisa, ¿no? Cosa que un ser humano no, un ser humano está vivo y cambian sus emociones, sus actitudes, sus decisiones, sus opiniones. Entonces, los niños se desconciertan porque si conviven con la tecnología que es tan precisa y les satisface esa precisión, son intolerantes con la vulnerabilidad y la falibilidad humana de los papás y de todo tipo de guías, maestros, profesores, sacerdotes, pastores, cualquier tipo de guía. Si es humano, es falible y si es falible no me gusta porque a mí me gusta la precisión la precisión de la tecnología. ¿Qué dicen de esto? Es que hay que enseñar a los niños a que el ser humano aunque sea falible es más bello que la tecnología. Ahora, yo veo que los muchachos en eso de la coherencia te diría hay un punto aparte y es que el tema de ellos es que si no les gusta este programa lo cambian. Pero si a mí no me gusta mi papá yo no lo puedo cambiar por otro papá. Entonces, la tecnología te da mayor movilidad en el gusto y no gusto y es un problema. A mí no me gusta esto y lo cambio. Delete, delete y lo quito y lo borro. Pero en mi vulnerabilidad día a día con mi papá, mi mamá y mi maestro y todo, yo eso no lo puedo hacer. Entonces, sí, ciertamente más allá de la coherencia yo diría que la tecnología y los programas tecnológicos, vamos a hablar de los programas, te dicen, mira, si esto no te gusta cámbialo, si no, búscalo. Y haz esto, ahora el número 10 no sirve, ahora tienes que irte el 11. El 11 no sirve, ahora tienes que irte. Entonces, en ese vertiginoso movimiento están ellos con la tecnología. Pero mientras tanto, lo demás permanece. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, el colegio, eso permanece. Ahora, cómo vivir con estos cambios vertiginosos tecnológicos y cómo vivir con mi papá y mi mamá y mis hermanos que están siempre allí en mi casa y conduciéndome, guiándome. Ese es el tema. creo yo que es el que más se pone. si acaso hay papá y mamá juntos, eh, Wilfredo, porque ahora el problema es que ya no hay. Exacto. Yo voy a ir a una boda este fin de semana donde resulta que la jovencita que se casa va a hacer el vals con su marido y con su mamá. Ya ves que se acostumbraba antes bailar con el papá. Claro. Ahora no, va a bailar con la mamá y esto está sucediendo con frecuencia porque no hay papá presente o al menos no papá reconocido, amado y honrado por los hijos y es un pecado mortal no honrar al padre y a la madre. Pero, pero es un pecado social. Hoy, hoy es un pecado social porque se volvió cultura. Se volvió cultura. Ya no es un pecado consciente de una persona mala que no quiere honrar a su papá, no. Simplemente el nuevo estilo es que si no crecí contigo con quien bailo es con mi mamá pero si hay papá. Entonces es doloroso. Yo lo veo como que van perdiendo alma, van perdiendo alma. Sí, yo creo que sí es un tema particular. A ver, Joel, Luis, dinos porque como ves el tema de la tecnología nos hace pensar en muchas aristas y en necesidades humanas trascendentes. ¿Cómo vas a lograr este, introyectar el humanismo? Definitivamente, este, nosotros como investigadores, este, tenemos la gran responsabilidad de hacer estudios de factibilidad en entes, pero con datos fríos y duros sobre lo que realmente está sucediendo en una población. Y eso nos va a dar las variables necesarias para que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas. ya no es nada más hablar por el sentimentalismo. No podemos hablar nada más por la cuestión cultural, sino que tenemos que tener los datos duros de la realidad. Como dice el buen amigo Wilfredo, no nada más a nivel superior, sino también en el medio superior y en el de abajo, en el de los niños, en el elementary. Bueno, ahora ya ven los armamentos como juguetes y que los pueden usar cuando quieran. Entonces, hay una deficiencia total de disciplina en los niños, porque están muy enrolados con las redes sociales que muchas de esas son peligrosas. Y obviamente los padres ya no quieren ver nada con los hijos, sino que ve tu celular y ve lo que a ti te gusta. Pero muchas veces los padres no ponen atención a lo que al muchacho le gusta y no importa si está bien o está mal. Lamentablemente la gente cada vez es menor, porque ya no le ven sentido a tener un título universitario, sino más bien a buscar organizaciones que le generen dinero sin tener que estudiar. Y eso, eso está pasando. Para mí, eso está pasando. Los movimientos políticos están afectando mucho al mundo. Simplemente ahorita ustedes métanse a internet y chequen lo que está pasando en Bolivia. Es triste lo que está pasando en Bolivia. Ahorita, ustedes lo pueden checar, métanse en el Google y vean situación actual de Bolivia. Ahorita, hace ratito tuvimos una plática con gente de allá y hubo manifestaciones de mucha violencia, mucha violencia. Entonces, ¿qué está pasando la política? ¿Qué está generando los grupos de poder? ¿Quiénes son los grupos de poder? Y eso, obviamente, pues, quieran o no, distorsiona la vida social, familiar, cultural, de un país. Y entonces, debemos de estar nosotros, por ejemplo, en mi caso, que ahora tengo esa oportunidad de estar al frente de una universidad, pues, hacer sentido humanista y tener límites para el uso de la tecnología y enseñarles a los muchachos a saber usar la tecnología con fines de productos que sean logros de éxito profesional y no utilizar la tecnología para crear maldad, crear problemas en el mundo, sino para hacer gentes de bien. Tenemos que fomentar en los alumnos que todavía vemos gentes de bien. Y esa es mi misión. Yo creo que esa es la misión que Dios me da. Porque no podemos tener, no podemos nunca pensar en una Biblia si ni siquiera conocemos a Dios. No podemos pensar en una escritura si ya no leemos. Si son nuestro lenguaje que es peor. ya no hablan un lenguaje ríos de 20 palabras que hablan 15 son groserías. Entonces se está perdiendo esa identidad de utilizar el lenguaje apropiadamente, enriquecido totalmente porque los lenguajes son enriquecidos. pero los humanos muchos se nos facilita más el repetir las palabras. Por ejemplo a mis alumnos que yo asesoro de doctorado en sus tesis muchos de ellos repiten muchísimas palabras pero muchísimas muchísimas que distorsionan los párrafos totalmente los distorsionan. Entonces ¿qué está sucediendo? La gente no lee la gente ya no lee Terry sigue Wilfrido la gente ya no lee como antes que nuestro medio era la lectura sabíamos que por eso nos enterábamos de las cosas pero ahora nada más es el teléfono los móviles estaban más atentos en ver cómo golpean a alguien en la calle con un video que pasan los medios son culpables muchos de ese tipo de cosas porque lo que transmiten y desgraciadamente es lo que más venden la violencia porque eso les genera dinero les genera pues audiencia en ese tipo de cosas bueno también van a poder también van a poder hacer una evaluación milimétrica con una medición exacta del deterioro intelectual del deterioro en las capacidades cognitivas por la pérdida de lectoescritura y eso se va a poder evaluar perfectamente los exámenes de coeficiente intelectual que funcionaban hace 10 años ya no funcionan hoy porque todos salen deteriorados intelectualmente todos salen bajitos con una inteligencia inferior a la media porque ya no practican la lectoescritura y eso deteriora el desarrollo cognitivo no leer baja el nivel cognitivo y ahora se ha acudido al audiolibro entonces la gente oye pero no sabe cómo se escribe que ahí es donde está el tema la gente no sabe escribir no sabe el significado de las palabras no llega porque se han contentado algunos a oír el audiolibro pero no a escribirlo ni a manosear el papel ni nada de eso que eso es otro de los elementos que viene como handicap para estas nuevas generaciones ahora este si Joel entró en el tema de verdad verdad porque el punto no es la tecnología en cuanto tal sino los que manejan la tecnología y el tema de los de los programas los programas de los más media los programas que están viendo los muchachos cómo lo ven cómo no lo ven este cuáles son las series que están viendo entonces los que dominan esa tecnología de la comunicación los que meten ese producto como decía el famoso de el el mensaje el medio es el mensaje entonces cuando vamos viendo eso ahí donde está el gran problema ahí donde está el gran problema porque como decíamos como Nancy a mí me operaron gracias a la tecnología pero eso no muy bueno pero cuando la tecnología no es eso sino lo visual lo que veo qué programa cómo hago aquel niño que maneja su teléfono a su antojo y tú no sabes qué es lo que está viendo ese es el gran problema creo yo y en la universidad creo que es el tema el momento oportuno como para manejarlo y abocarse en él creo que pero la universidad para que le advierta a los sistemas educativos de grados preescolares y de primaria y de secundaria o sea la universidad tiene que hacer investigaciones que prevengan del deterioro intelectual espiritual moral en los niños para que los sistemas educativos sean acordes con la condición humana las aspiraciones más trascendentes del ser humano y no lo contrario pero es un problema por ejemplo ahorita con la inclusión del sexo que si es hombre mujer y ahora hay un tercero que no se sabe y ya están saliendo textos para los niños en el preescolar vamos a hacer hoy el juego de que dos niñas se están casando o de que dos niños se están casando y ellos lo están viendo ya desde el preescolar entonces ¿cómo vas a parar tú eso? ese nuevo estilo de educación que viene cabalgando por allí este incluso las respuestas que le pueden dar a los papás por la autoridad y todas esas cosas ya no hay autoridad y ya eso viene en el libro en el ABC desde los dos años que empiezan ellos a hablar y a decir ya le está llegando por el teléfono y por todo aquello de verdad que es una cosa muy fuerte muy fuerte para lo que se nos avecina en el tema educativo y la psicología bueno Joel Luis como ves te estamos haciendo como una carta a Santa Claus pidiéndote que hagan muchas investigaciones para que puedan probar con medición exacta las consecuencias de una mala educación de una educación consentidora ¿no? que permite todo que es progresista y por lo tanto viva la libertad sin saber lo que es la libertad que tiene que ver con el conocimiento y la responsabilidad eso es la libertad conocimiento y responsabilidad tendiente hacia el bien hacia el mayor bien no elegir entre un bien y un mal sino elegir entre bienes el mayor bien entonces bueno ustedes pueden hacer mediciones de desarrollo cognitivo de desarrollo emocional ver cómo están cuáles son las consecuencias de los niños en los niños por la mala educación proponer sistemas educativos que sean congruentes con la naturaleza humana y bueno Joel Luis es nuestra carta a Santa Claus que no se pierda el humanismo ahora vemos este contexto geopolítico terrible ¿no? yo aspiro a esa multipolaridad que están intentando países inteligentes como China India Rusia ¿no? lamento mucho que la Unión Europea esté siendo como le decían ahora la Unión Europea pero hablaban como de peón europea en lugar de Unión Europea peón europea como peones de Estados Unidos tan rica la cultura y la historia de cada país de Europa no me cabe en la cabeza que se dobleguen ante la voluntad de Estados Unidos siento que tienen que tener más orgullo de ser quienes son por toda su historia tan antigua en cada nación europea y tienen mucho que enseñar y advertir a la humanidad y luego aquí en América Latina tenemos Colombia emproblemada violencia terrible Ecuador Bolivia que otro país también y lo de lo de Brasil ahorita con Lula y Bolsonaro sí manifestaciones la famosa democracia desapareció esa palabra desapareció ya no hay habrá de todo menos democracia o una falsa democracia sí sí ningún país se salva Chile Argentina Venezuela bueno ¿qué me dices de México? triste México con entre 80 y 100 asesinatos diarios en las guerras se están hablando de 8 muertos en Ucrania 8 muertos en la frontera de no sé qué con Rusia al día y en México 100 muertos por asesinato al día entre 80 y 100 de pura violencia la carta lo que pasa es que y seamos y seamos realmente concretos ¿no? se ha dejado a la educación a un lado el pueblo mientras menos educación tenga más violento va a ser tú me enseña la educación al pueblo y le darás armas de inteligencia para pensar lo que va a hacer pero si tú no le das armas de inteligencia va a la persona va a ser de acuerdo a su capacidad y su ignorancia la ignorancia está venciendo a la capacidad intelectual nos están vendiendo en ese sentido entonces seamos justos estamos ante una divergencia de contradictoria de gobiernos que lamentablemente lo que les importa el único que les interesa es el poder económico ahí ahí es donde se se plasma todo ese mecanismo de odio de racismo de elitismo de clasismo entonces estados unidos están en un gran problema yo lo veo así un gran problema muy grave es eso entonces el mundo está convulsionando y van a prevalecer los más inteligentes los que tengan mejor educación los que estudien más los que tomen mejores decisiones para allá va el mundo porque cuántos cuánta gente tenemos que no están preparados ya no siguen estudiando los alumnos abandonan las escuelas hay mucha deserción hay mucho rezagos reprueban tan fácil que no les importa amenazan a los maestros provocan a los maestros para presionarlos para que los pasen sin ir a la escuela tenemos problemas graves en la educación por eso acabo de mandar una publicación nueva mía científica que habla de los cristales rotos de la capacitación en las escuelas de nivel superior y le digo los cristales porque cada capacitación es un cristal ya la gente ya no se quiere preparar ya no se quiere capacitar no les importa porque ya no hay un incentivo económico ya no les importa a los maestros meterse a las aulas a capacitarse ellos quieren más salario sin capacitación y eso está llevando a las a las universidades a lastre a situaciones complejas difíciles y entonces tenemos nosotros como líderes educativos que ver eso de un pero bien enfocadito para que podamos ayudarle a la gente necesitada hay mucha gente necesitada hay mucha gente pobre 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 entonces nuestro deber es ayudar a crecer a esa gente porque me acuerdo cuando estaba estudiando en Estados Unidos tuve un gran maestro que me dio economía en la universidad de Texas ese maestro me enseñó algo a mí que nunca se me va a olvidar y siempre lo aplico él dijo tú no tienes la culpa de haber nacido sin embargo es responsabilidad tuya salir de ella y es cierto la gente ya no toma responsabilidad de salir de su pobreza se mete en el confort así estoy para que sigo me siento bien así que nadie me moleste que nadie me provoque ahora con esta designación de 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 del rector muchos me veían acabado muchos me veían que hasta ahí había llegado mi carrera muchos me decían jubílate ya estás viejo jubílate sin tener que trabajar y de esos hay mucha gente infeliz y mucha gente amargada mi querido Wilfredo pobre de aquel pobre de aquel Wilfredo que deja de hacer su misión ante Dios para descansar Dios te dará tu descanso cuando él lo permita hacer muy bien yo apagué mi cámara pero apagué mi cámara para que se te escuche bien Joel Luis porque se te estaba cortando la voz pero yo te pregunto esas son mis te pregunto Joel Luis este los jóvenes ahora aspiran a tener un empleo en las tecnologías en las nuevas tecnologías ahora 10 mil jóvenes de Meta se quedan desempleados y otros tantos de Twitter o no sé cuántos creo que sí son 10 mil de Meta y otros tantos de Twitter ¿qué expectativas hay para estos jóvenes que han aspirado desde su infancia a usar las tecnologías y a trabajar en ello y de pronto se quedan desempleados y ven que pues no va a haber por ahí trabajo que el desempleo va a ser generalizado con este nuevo estilo de vida ¿no recomiendas echar una mirada al campo para volver a vivir de la pesca y del cultivo de hortalizas y de la crianza de gallinas? Precisamente una de las carreras preciosas que hay en esa universidad es apicultura ahí va ahí enseñan a los muchachos a sembrar a tener este digamos fuentes creativas o generar nuevas fuentes de creación de peces entonces esto va a evolucionar muy fuerte porque le estamos enseñando a los jóvenes a meterse al campo de la biología a la vida lo importante que es conservar la vida ya no tanto el mirar la tecnología la tecnología es un soporte muy importante pero no es lo esencial lo esencial es las ganas de querer superarte y hacer tu trabajo con eficacia formar una calidad de vida mejor amando a la naturaleza y eso es lo que le va a permitir a los jóvenes ser los prósperos millonarios del planeta porque al final de cuentas tú lo acabas de decir despidos en quiere decir que la tecnología tiene un límite ahí está el ejemplo entonces donde los jóvenes ya no quieren evolucionar es en el campo en el mar pero nosotros en esa universidad los vamos a meter al mar los vamos a meter para que sean fuentes biológicas naturales no ficticias con sabores ficticios sino naturales y eso es lo que voy a hacer y ustedes serán invitados cuando tengamos nuestras fuentes de crecimiento de peces para que vean la belleza con la que vamos a trabajar en esa universidad porque esa es una bendición de Dios entonces pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes ahorita tengo una reunión me da mucho gusto estar con ustedes y espero que lo volvamos a hacer el viernes mi querido Wilfredo que podamos tener esta plática tan hermosa con Tere y yo soy el mismo de siempre no no el título no me hace más grande no me hace ser más grande ni menos muchas gracias como soy me va a encantar estar siempre con ustedes hablando aquí un rato un tiempo quería decirle algo a Joel Luis para mí es demasiado bonito placentero lo último que dijiste porque yo hace 40 años inauguré una escuela de piscicultura rural porque decíamos que por ahí iba la cosa en la piscicultura y hace 45 años fui apicultor trabajé con las abejas en la apicultura y trabajé en la estación de piscicultura y fue donde los niños empezaban a cultivar a sembrar peces para después comer de ellos mismos y venderlos eso es el programa y es un programa que ya lo hemos hecho en muchas oportunidades que bueno te deseo lo mejor como decía antes lo de la carta a papá noel ojalá que de verdad todos esos sueños se lleven a la realidad el próximo viernes si me gustaría plantearte algo filosófico que se lo decía antes a tere entre lo real y la realidad que son dos elementos importantísimos que como rector es importante tenerlo en cuenta porque si no nos engolocinamos y pasa hasta los seis años y no hemos hecho nada porque es importante tener eso presente desde el primer día muy excelente me alegra mucho y me emociona que estemos en comunicación estaré ansioso por verlo qué bonito qué bonito que vayas a incentivar el nuevo trato con la naturaleza la apicultura la piscicultura la crianza de especies pequeñas y todo lo que sea posible para recuperar la relación del ser humano con la naturaleza y porque además tiene el plus maravilloso de que sólo quien siembra agradece a Dios espontáneamente porque no hay quien no se maravilla de ver cómo de una semilla brota una plantita que te alimenta y eso es para dar gracias tenemos que recuperar eso la espiritualidad a partir del trabajo de la tierra la alabanza a Dios el sentido de vida y el encuentro humano porque sólo entre varios se logra un buen cultivo entre varios una buena pesca entre varios entonces son prácticas comunitarias que involucran a la persona completa cuerpo, mente y alma corazón amistad solidaridad así que bueno pues enhorabuena sí Wilfredo cierra por favor una conclusión y nos vemos el próximo viernes si ustedes pueden si das lealmente sin esperar nada lo conseguirás todo San Juan me parece que eso es lo que queremos yo al menos le deseo a a Joel Luis de verdad que es interesantísimo gracias y cuenta pues con nosotros con esa palabra de aliento para que hagas un buen ejercicio durante estos y de verdad estoy de acuerdo contigo no eres culpable de nacer pobre o eres responsable de salir de ella eso es importante tenerlo presente muchas gracias gracias Tere de verdad me encanta y serán bienvenidos siempre bienvenidos personalmente porque en el corazón ya están hospedados gracias que bonito muchísimas gracias que Dios los bendiga gracias que Dios los bendiga hasta la próxima y seguimos platicando hasta la próxima gracias que linda gracias chao gracias gracias